El juego de la ambición, la lucha por el poder, intrigas, verdades y mentiras, todas reunidas en La Candidata. Por primera vez en la historia, un matrimonio rivaliza por la candidatura presidencial. Sin escrúpulos, él está dispuesto a pasar por encima de todos para lograrlo. Y ella arriesgará el profundo cariño de su hijo y el auténtico amor de su vida al convertirse en La Candidata. Muy agradecida por poder contar esta historia, una historia original, una historia fuerte, una historia con un contenido distinto y con una gran responsabilidad a cuestas. Regina, de sólidos principios, sensible a las necesidades de los demás y dedicada por vocación. Gerardo es un senador proveniente de una familia de clase trabajadora, anárquico, líder y con una problemática al interior de su familia. Alonso tiene claro lo que quiere y vive bajo la consigna de que el fin justifica a los medios. Explosivo, impaciente y ambicioso. Odio que me engañen. Y más, mi esposa. Ya sé que tú la mandaste a matar. Siempre me ha gustado trabajar con actores. Siempre le he apostado a los actores, le he apostado a las grandes historias y para contar buenas historias se necesitan buenos actores y no ha sido la excepción. Agradezco enormemente que hayan aceptado la invitación estos primeros actores. El elenco encabezado por Silvia Navarro, Víctor González y Rafael Sánchez Navarro está integrado además por Elena Rojo, Patricio Castillo, Nailia Norvin, Luz María Jerez, Ari Telch, Susana González y Juan Carlos Barreto. Así como las actuaciones especiales de Liz Gallardo, Fabio Alaguajardo, Marta Julia, Ernesto Gómez Cruz, Juan Carlos Ruiz y Laisha Wilkins, entre otros. La participación de cada uno de ellos es un compromiso muy fuerte porque tener este tipo de actores implica una gran responsabilidad, implica que les des un buen contenido para interpretar. La participación de la vida Pues finalmente estamos aquí y seguimos luchando y no es fácil y no seguirá siendo fácil y esto no solamente es en nuestro país, es a nivel mundial y ojalá que esto sea un granito de arena para cambiar un poco el lugar de la mujer Me preocupa como me preocupan estas jóvenes desprotegidas Voy a seguir trabajando para que actos como este no vuelvan a ocurrir La producción de Giselle González cuenta con 67 episodios donde la lucha por el poder será el principal protagonista donde la pluma de Leonardo Becquini y la edición literaria de María Elena López se conjuntan para dar vida a este original historia Es un gran compromiso y ojalá que así sea Estoy dando lo mejor de mí como en cada proyecto y pues para mí es muy importante, creo que es un paso gigante porque soy parte de este cambio que está dando la empresa y pues tener este lujo no siempre se da Un juego de contrastes donde la infidelidad, la incertidumbre, la corrupción, los negocios, la lealtad y el amor hacen presa fácil de los sentimientos, emociones y acciones a sus protagonistas Todas las piezas están en su lugar, es la hora de que comience el juego Ella es la candidata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!